Corte informativo Notimex El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que la tormenta Earl se convirtió en huracán categoría 1 con vientos máximos de 120 kilómetros por hora y que mantiene ruta hacia Belice, donde llegaría la noche del 3 de agosto o las primeras horas del día 4. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, presentó para sus observaciones los documentos con el nuevo modelo educativo, la propuesta curricular para la educación obligatoria ante representantes de la sociedad civil. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que el gobierno federal suma esfuerzos y no trabaja por ideologías ni colores, porque existe la convicción de que no puede haber competencia entre gobiernos, sino conjunción en el trabajo para garantizar a los mexicanos mayor seguridad y bienestar. La gestión del Aeropuerto Internacional José Martí, el principal de Cuba, fue otorgada a las firmas francesas Voice Batman International y Aeropuertos de París para la modernización y ampliación de la terminal aérea. El Banco Mundial otorgará un financiamiento por 100 millones de dólares al gobierno mexicano para reducir el consumo y los costos de energía en 32 municipios del país, asociados a los servicios públicos que prestan. Como parte del proyecto The Royal Opera House Live de Londres, que permite al público disfrutar presentaciones del Convent Garden, los días 6 y 7 de agosto de 2016 se proyectará la puesta en escena Frankenstein, a cargo de The Royal Ballet en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. La Antorcha Olímpica llegó a Río de Janeiro, ciudad que recorrerá antes de arribar el viernes al Estadio Maracaná, donde se realizará la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos Río 2016. Notimex, comunicación global.